Contacto telefónico en este momento con Eduardo de Gasperi, empresario del sector de combustible, es con quien tenemos buenas noticias para compartir. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día, Matías te saluda, estamos en vivo por Paraguay TV. Buen día Matías, para vos y para toda la gente que está viendo tu programa. Gracias por el tiempo, antes que nada Eduardo, queremos escuchar de tu propia boca las buenas nuevas, porque tengo entendido que han sido liberadas algunas barcazas a estas horas de la mañana. Bueno, sí, efectivamente podemos dar esa excelente noticia de que tanto la carga, la carga de los camiones de GLP están totalmente liberados, dos camiones que habían sido liberados, que ya fueron cargados, están prácticamente arribando ahora a nuestro país, y el resto de los camiones que estaban pendientes de carga ya están siendo cargados normalmente. Inclusive ya estamos enviando camiones nuevos para más carga, ¿verdad? Porque fueron liberados todo el cupo de productos que teníamos habilitados para este mes de octubre. Ese es por el lado del GLP. Y por el lado del combustible, efectivamente anoche, las dos barcazas que teníamos esperando anoche ya se arrimaron al muelle y hoy en este momento están en pleno proceso operativo de carga de las barcazas. Con lo cual podemos decir que está totalmente regularizado por el momento la provisión de estos combustibles. Eduardo, ¿cómo se llega a esto? ¿Fue producto de la presión que se ejerció o fue por un acuerdo al que llegaron? Yo creo que fue la situación, la acción conjunta de todos, ¿verdad? Del gobierno, del sector privado, de todos. Yo creo que en su momento cuando saltó el problema se tomaron todas las medidas, se le dio toda la importancia, tanto lógicamente de nuestra parte como de parte del gobierno, se le dio toda la importancia de lo que representaba esta situación y creo que eso fue lo que ayudó a que rápidamente se solucione el impasse, ¿verdad? A partir de ahora entonces, Eduardo, ¿es posible esperar que se regularice totalmente ya lo que es el transporte tanto fluvial como terrestre? Esperamos que, estamos confiados que así sea, ¿verdad? Esperamos que ahora por el momento, por lo menos, estamos regularizados y estamos a full en el proceso de traer esos productos, ¿verdad? Esperemos que esto ya sea así y que ya no tengamos inconvenientes. Bueno, Eduardo, es importante también mencionar, ¿verdad?, el trabajo conjunto que se tuvo con el gobierno nacional y el sector privado para poder llevar a buen puerto por de pronto lo que es esta situación. Totalmente, totalmente. Todo demuestra que cuando en el país tenemos ciertos inconvenientes, lo que funciona realmente es el trabajo conjunto del sector público con el sector privado. O sea, esto está más que demostrado. Bueno, Eduardo, por último, lo del peaje. ¿Cómo queda eso finalmente? ¿Cuál es la información que podemos darle a la gente? ¿Se cobra, no se cobra, se bajó el precio, se acordó algo, qué? No, no, no. Esto sí es normal. Sí es normal. Esto es solamente la liberación de lo que ya teníamos. Todos los otros temas siguen en discusión seguramente en sus niveles correspondientes, ¿verdad? Y vamos a seguir entonces nosotros los trabajos que corresponden. Reitero nuevamente, en algo en conjunto entre el gobierno nacional y el sector privado. Así mismo, totalmente. Es que así creo que debería ser siempre, ¿verdad? Bien, perfecto. Eduardo, la provisión, tanto del combustible como del gas, está asegurada con esto porque eso es lo que creaba un poquito un ambiente de paranoia en los últimos días, que se hablaba que teníamos stock para un mes, que después de eso no se garantizaba. ¿Con esto se vuelve a su curso normal? Totalmente, con esto se vuelve totalmente la normalidad. De hecho, en su momento habíamos nosotros dicho que en este momento no teníamos todavía ningún riesgo de desabastecimiento porque todas las empresas tenemos stock para todo el mes de octubre. Con esto lo que se hace es regularizar la reposición del día para después. Por lo tanto, mientras tengamos esta situación normal, no hay ningún riesgo de desabastecimiento de ninguno de estos productos. Correctísimo. Eduardo, ¿algo más que quieras agregar antes del cierre de la comunicación? No, nada, Matías. Nada. Solamente esperar de que esta situación ya sea la última que tengamos y que ahora más vuelva a ser todo normal como era antes. Gracias por tu tiempo y hasta un próximo contacto, Eduardo. Dale, Matías. Un abrazo. Gracias a vos. Eduardo de Gasperi, en su momento director de aduanas y hoy por hoy empresario del sector de combustibles en comunicación con nosotros. Entonces, hablando acerca de lo que es esta liberación tanto de barcazas como de camiones, lo que nos asegura nuevamente la provisión de estos dos productos, el combustible y el gas licuado de petróleo al país, lo que evidentemente es una muy buena noticia para arrancar con todo este día martes.